Jorge Jorge, presidente comunal de Santa Isabel, porque nos va a contar sobre la firma de convenio de Caminos de la Ruralidad. Buen día Pablo, ¿cómo va? Buenos días para vos, para toda la audiencia. Y bueno, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y poder expresar esta grata noticia que tenemos para nuestra localidad. Llega el ripio de más de 8 kilómetros de Caminos Rurales. Contanos un poco de qué se trata. Bien, era un compromiso de campaña junto con otra traza un poquito más corta, allá por 2021, donde nos tocaba hacer oposición y bueno, la localidad nos acompañó y logramos acceder a gobernar nuestro pueblo. Y bueno, lo fuimos trabajando el proyecto junto con el Ministerio de Producción de la provincia, con Vialidad Provincial, avanzando en el diseño de la traza, la elaboración del proyecto en sí, la cuestión técnica, la insistencia constante entre los distintos funcionarios que teníamos acceso. Y la verdad que eso generó que hace algunos días tengamos la grata noticia de que estaba el convenio en marcha y de que íbamos a tener la presencia del mismísimo Ministro de Producción de la provincia de Santa Fe, Daniel Costamaña, en nuestro pueblo. Bueno, la verdad que muy agradecidos con el gobierno provincial por esta medida, por esta acción y decisión política de acompañar a los pueblos del interior, de poder colaborar en el desarrollo, el arraigo, la seguridad vial de nuestra gente, puntualmente los productores, los contratistas, los transportistas, porque bueno, es una obra muy importante para nuestro pueblo que asciende a los 73 millones de pesos y consiste en ripiar una traza de casi 8 kilómetros que conecta Ruta 94 hacia acá, la parte urbana del pueblo, pasando por, entre otras cosas, una cooperativa, un criadero de cerdos con la Ruta 8, por ripio, por un lugar seguro donde transitan muchísimas personas y maquinaria todos los días. Junto con ello, también nos aprobaron el tramo que va desde Ruta 14 hacia la Escuela Rural de Runciman, que son casi un kilómetro, donde también estaremos trabajando y garantizando, bueno, el derecho a la educación a los niños y niñas de Santa Isabel y toda la zona que allí asisten. Así que bueno, son obras de magnitud, obras muy relevantes para nuestro pueblo, una gran decisión del gobierno provincial de acompañarnos en esta iniciativa y bueno, todos muy contentos porque es trabajo para nuestra gente también, nos van a llevar adelante nuestros compañeros comunales junto con los transportistas del pueblo y eso también generará que esta cifra interesante también circule en nuestro pueblo a modo de consumo interno. Bueno, bueno, cierra por todos lados y estamos muy contentos por eso. Son dos obras completamente grandes. ¿Por qué eligieron esos tramos? Hay caminos rurales que son troncales, que son, si se quiere, reales, como se llamaba antiguamente, y que consisten en sitios donde por una u otra cuestión hay transitabilidad todo el año. Hay caminos un poco más alejados, que no son tan trascendentes, sino que solamente puede llegar a circular. El productor dueño del campo contiguo de ese camino y hay un tratista específico que viaje hasta allí para realizar su trabajo, pero no hay gran caudal de camiones, no hay circulación durante todo el año. Y en este caso, por ejemplo, esta traza que elegimos tiene un gran acopio a través de la cooperativa y eso genera que constantemente, durante todo el año, haya circulación de camiones, de maquinaria, de obreros. Y bueno, si bien no es el único necesario de realizar esta obra, pero bueno, es un gran comienzo, lo que nos ilusiona para que el próximo año podamos, bueno, gestionar y completar otra obra similar en otro lugar del pueblo. ¿Ya tienen aproximadamente una fecha donde van a comenzar? Mirá, se firman los convenios y a los poquitos días ingrese el dinero acordado en ese convenio, así que estamos esperando el depósito, básicamente, para partir de ello ya comenzar. No queremos tardar ni un minuto, obviamente que lo vamos a ir haciendo por tramos para ser organizados y para tampoco cortar el tránsito de todo ese camino de un día para otro y que haya algunas alternativas de paso. Pero bueno, yo calculo que en 15 o 20 días ya las obras tendrían que estar arrancando y durarían por lo menos un mes. Ah, bueno, perfecto. Y también hay otras obras que están cambiando el pueblo, porque pavimento y cordón cuneta en al frente de los clubes. Sí, hemos avanzado con pavimento después de 30 años, que en la localidad no se hacía, y estamos también ejecutando cuadras de cordón cuneta, que llegarán a ser, calculamos que 20, antes del fin de año y en nuestros dos primeros años de gestión. La verdad que creo que son obras importantes, financiadas en parte por el gobierno provincial, por el gobierno nacional, un gran esfuerzo que hace la comuna, hay una contribución que hace el frentista, y de esa manera entre todos vamos avanzando en los lugares, si se quiere, un poco más periféricos del pueblo, garantizando, bueno, accesibilidad, seguridad, luminaria, calidad de vida para los vecinos, en definitiva, que es para los que estamos aquí en la comuna, ¿no? Para garantizar entre todos calidad de vida. Estas obras tienen que ver con ello, y bueno, la realidad que entre otros sitios hemos mejorado muchísimo el acceso a los dos estadios más importantes de nuestro pueblo, donde se practican diferentes disciplinas, y a los cuales nos visita un montón de gente de la zona, así que bueno, contentos con ellos, porque junto con los clubes y los vecinos lo estamos haciendo posible. La verdad que muy contentos, porque es una comuna que está en obra todo el tiempo, se hace un esfuerzo grande desde lo organizativo, desde lo económico, pero bueno, da sus frutos, y uno basta darse una vuelta por los diferentes barrios, y ve que en cada lugar hay una intervención concreta de la comuna que soluciona problemas que los vecinos tenían, y nos reclamaban hace tiempo, y bueno, gracias a Dios, progresivamente estamos dando respuesta. Bueno, muchísimas gracias Pablo por comentarnos todos estos trabajos que están realizando en Santa Isabel. Bueno, gracias a ustedes por comunicarse, les anuncio que aquí atrás mío tenemos el banner, el espacio archivo de la Expo Total que vamos a realizar en el mes de noviembre, que sería una especie de hermana menor de la Expo Venado, que hace tanto tiempo funciona allí en aquella ciudad, junto con la cooperativa Agraria Unión y Fuerza, nuestra gestión se alió de alguna manera para llevar adelante una muestra que exponga el valor productivo de nuestro pueblo. Siempre las actividades más multitudinarias o populares tenían que ver con las cuestiones más relacionadas con festejos y con lo cultural, creemos que es importante pero a veces no alcanza, y es una muestra y un ejemplo de cómo contemplamos y valoramos el trabajo diario de quienes emprenden, de quienes trabajan, de quienes arriesgan, para generar valor agregado y para generar mano de obra, la necesidad de mano de obra. Entonces en ese sentido, ya el año pasado tuvimos la primera edición, en la cual han participado un montón de empresas locales, y ahora creemos que se va a multiplicar por dos los asistentes, lo que bueno, va a generar un hermoso movimiento en 3 y 4 de noviembre. Seguiremos anunciándolo, invitando a alguna empresa de Venado también que quiera participar, porque la idea es que se amplia y que se vea reflejado todo el trabajo de nuestro pueblo y de la región, y que de esa manera también se vean valorados nuestras empresas, nuestros empresarios, nuestros emprendedores locales. Así que en tres meses, un evento grande también van a tener. Totalmente, que tiene que ver con lo productivo, con lo laboral, que creo que la impronta que queremos volcar nuestra gestión, de estar cerca de quienes trabajan, de quienes tienen ganas de progresar, y con ello generar mano de obra, la necesidad de esta mano de obra genuina que hace rato que el Santis Abel no se genera, y creo que de a poquito es una variable que empezó a caminar y que nos esperanza muchísimo de acá en el futuro. Bueno, muchísimas gracias Pablo por la comunicación. Un beso enorme. Gracias a ustedes, que anden bien, y bueno, nos encontramos en cualquier momento. Adiós. Bueno, vamos a seguir, ya son las 12 y 5.